Hey papus, que rollo, este es mi primera win en Warzonecito y la neta estuvo bastante bien Todavía no les subiré mi conferenación, puedo decirles que es 6-6, sigue siendo la misma de Warzone Pero no la subo porque probablemente la vaya cambiando con el paso de los días Entonces cuando quede mi conferenación de que, ya para no cambiarla, se la subiré aquí a YouTube Para que la esperen, pero de momento 6-6 También mencionarles que estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores Así que estaría muy chingón que dejaran la sub, los que todavía no la tienen Y si el video les gusta, pues pueden dejar el like, wey Muchas gracias y disfruten el video, papus No mames, te digo, wey, te digo Te digo, wey, eres una rata cochina, wey Están más abrazos así, wey, juntos No mames Está winch up a serie, mata ese, wey Hey, hey, papi, papi, I got you, homie A la madre, la madre, ¿qué estás matando, wey? No sé, pero yo se cago, wey Turn me off, wey, le di un memazo, wey Le di un memazo y lo maté de una, wey, por fin No, para que las que quedes quedara acá Ya que convences... ¿Qué traes mingos? ¿Por qué no dices nada, güey? Acabo de todo uno matar. ¡Ah, tengo gente aquí, tengo gente aquí! ¡Tengo gente aquí, tengo gente aquí! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Yo lo mataron, eh? ¡Ay, si me hay que pinche equipo! ¡Vuelvelo, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, güey! ¿Está bien verga el mortero, no? ¡Sí! ¡Ah, discrack, discrack, discrack! Es que me mató carcadísimo allá, güey. Pero carcadísimo, loco. ¿Tienes que lo escucho, güey? ¿Dónde está la raza? Ven enfrente, eh. Por acá. ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ah, me están tirando por atrás, güey! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Qué perra madre! ¿Estamos rodeados o qué pedo, güey? ¿Cuándo menos? ¿Tienes gente? Mingo. Sí, 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 sí. ¡Ah, le andé, pero ya lo vi! ¿De dónde veníamos, güey? ¡Anda, lo maté, lo maté! No, mamá, no le da ninguna bala, güey. ¿Bueno? ¡Ah, bueno, más! ¿Va quedando uno ahí? ¿Lo dejé atacado? ¡Ah, perro! ¡Anda la kill! ¡No! ¡Me hizo un juego, güey! ¡Se me atrabó el juego, güey! ¡Ah, no, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vame acá, me mataron acá, güey! ¡Tantos lugares para atraparse y se mataron! ¡Me salí, me salí, me salí! ¡Arriba! Ya me va a rematar, a ratito. Tengo miedo. Acuérdate que tenemos rachas de tres. ¿Tenía miedo? Locate el laptop con el hard drive. Ya. ¿Tenemos misiones, güey? Eh, placate, Luque. ¿Qué pedo pa? Gracias. Pero te pone bien duro, ¿no? Eh, yo tengo placas de blindaje por si ocupan. Eh, tírame la astímela, no. ¿Cuál es el hard drop, güey? O sea, el hard drop, perdón. Ah, y tengo otra aquí también, güey. ¿Ah, tienes dos? Sí, güey. Me las traje por ustedes. Ah, sin la masa, pa. Oh, Mike. Ah, mira. Es lo de las zonas. No mames, ¿neta? Sí, güey. Ah, qué mamada, güey. Bueno, ya lo sabía, pa, y por eso digo, güey. No, no, me voy a aventar, me voy a aventar. Mingo, tenés meta, hermano. Acá es el juego hace dos horas prácticamente, güey. No tengo meta. No mames. ¿Y dónde dónde el mingo, güey? Ah, qué pedo. Ah, que viene el ranchito, loco. Desierto. ¿El control hasta allá o qué? ¡Nelly! Sí, güey. Estás creciendo la frontera aquí, pa. No sé, ¿para quién jala o qué? Ahí te llega un Nelly, güey. ¿A mí? ¿Me lo saludas o qué? Al patrón. Una familia del pantano, güey. Están checando si ando bien, güey. Te cuidan. Yo tengo gente acá, güey. O sea, el pedo aquí es, o sea, encontrar otro. Porque, o sea, quedan 50, güey, desde 150. ¿Dónde se murieron? Por ahí andan. En la zona segura. Ah, güey. Yo tengo un chingo de gente acá, güey. Probablemente muera, eh. Ah, güey, pa. Contigo, pa. No, yo ando aquí en la ciudad, güey. ¿Allá te caso o qué? Allá me quedo yo, güey. Acá sierra. ¿Allá hay sierra o allá sierra? Acá hay sierra. No, la casa para un JVB si juntamos, pero la neta. Qué pedo. Ya la descanse dos. Ya la descanse dos. Ya la descanse dos. Sí, no, más, pa. Ah, es que Luke no sabe sumar con la parte de ellos. ¿Vas a golpear acá o no, güey? Ya está. Está bien, está bien, está bien, está bien. Luffy me va a robar las pies, güey. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Hay unos laras, hay unos laras. Ahorita te aliviano, güey. Si no, es que vas más rápido nadando que patina, eh. ¡Hey! ¿Les podemos cambiar esta madre, eh? Sí, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ataque aéreo aliado en la zona! ¡Ataque aéreo aliado en la zona! ¡Oh, Dios! ¿Me quedan dos? No me voy a esperar un momentito que cae Rosa pegando a tu lado. ¿Para allá o qué? ¡Gas acercándose! ¡El gas está cambiando! ¡Pronto va a dividir! Creo que me queda uno más. Le di, le di, le di. No puedes picar. Acaba de caer otro más. ¿Está tocado, Fessery? No, 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 no. ¡Vente, vente! ¡Eh, agarrao en el carrito, güey! ¡Campión para arriba! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Voy a encontrar otro, Lucas! El verga dice, ¿Qué están haciendooo tahundeœ nmiéodoo? ¡No sé de dónde me disparan! Tienes de aparthe y de frente, bud. Van a aprovechar la distracción para... … ir a revivir, oh, tunda Thomas,екторी. ¡H囉 x3, tunda think. El único que le lo ha jugado A OptiGaming. El único que le ha metido a Dixon. En el techo, en el techo, aquí lo que Tenemos que ir en corto fácil, en el carrito Tú lo tienes más cerca, güey Yo no puedo seguir, güey Espérame, espérame Ah, espérate, espérate Tienen que ar Tienen que llegar a la que marcaron, o sea Yo tengo más cargadas, pero me están siguiendo Igual que vaya nomás el mingo Ese también es otro, o sea, tú puedes rotar de una zona a la otra, güey Quitáis buena máscara y la verdad Cuando ese huevo quedarse en tu chupi Puedes llegar a saltar Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, qué... Rápido, rápido, rápido Lo revieron Lo revieron Lo revieron Puede, puede revivir, eh Aquí, está, aquí, está, aquí Nooo Maté a uno, maté a uno, maté a uno, aguanta El otro Tiro, tiro, tiro Esperas No, no, no Puedes, si puedes, si puedes, si puedes Sí, puedes, si puedes Bueno Aquí, aquí, fué Por aquí ¿Dónde? ¿Aca? En la mera puerta, güey Le pegó una bala Quedan dos vatos más, güey, quedan dos vatos más Queda uno solo y otro más ¡Están dos solos, están dos solos, güey! Hay que creer que hay una ahí enfrente, güey. Está arriba del teamingo, creo. ¡Hala madre! Oh, estaba todavía, ya no lo veo, güey. ¿Están enfrente? No. Corneo, corneo, corneo. ¿Ya lo vi por acá, por izquierda? ¿Sí? Muerto, muerto, muerto. Queda uno más allá. Estoy bien, estoy bien. No está arriba de... Creo que debe estar adentro, creo que debe estar adentro, güey. El tiro, el tiro, como quiero. ¡Aquí está el pendejo! No, no. Vamos, cabrón. Vierga, güey. ¡Qué eche ratota, güey! ¡Viva, güey! schnell, bye.